Sí, sí, sí. Indudablemente para toda la vida. La verdad es que me da mucha pena. Debes haber sufrido horrores, Graciela. Horrores. Igual, Graciela, las sensaciones que... Con tu madre no la hablaste. Tenía muy buena conexión con tu madre. Sobre todo en el final. Que yo, vos sabés, que tuve una reconciliación porque parte de la relación tan difícil que tuve con mi madre toda la vida fue por este tema. Y en el final ella vino a morir a mi casa y yo en ese momento hice un gran esfuerzo por perdonarla porque no podía perdonarla. Y en el final ella me dijo perdón por mi ceguera. ¿Te dijo? Qué terrible. Perdón, discúlpenme. Muy duro, muy terrible. Sírvalo un poco de agua, por favor. Que por otro lado creo que es muy difícil para un padre entender qué está pasando eso con ese hijo y qué medidas tomar porque es muy duro. Yo logré entender la negación de mi madre. Logré entenderlo después de muchos años de terapia. La negación, el decir esto no está pasando. La nena miente, ¿no? Qué terrible, qué duro, muy duro. Muy terrible. Muy doloroso. Muy doloroso. Toma un poquito de agua, Graciela. Te va a ser bien. Perdón. Disculpa, chiquita. Es muy difícil continuar con un programa. ¿Sabes qué? No es fácil. No puedo creer que después de tantos años de hablar esto no puedo creer que me... Bueno, pero te hace bien, se me ocurre, ¿no? Es como liberarte de algo, de un daño, de un mal. Y gracias, gracias. No me estés fácil, gracias. Y está bien que lo puedas hablar acá porque eso que es lo que hablábamos de lo que te pasó a vos también habilita que muchas mujeres, hombres puedan tener el coraje de sacarse eso. Esa cosa de decir, bueno, está bien, se puede hacer. Es que a mí me pasó lo que quería decir. Yo nunca me hubiese imaginado contar una cosa así que nunca se lo había contado a nadie en Showmatch, en un programa que lo veía todo el país. Me pasó, me pasó, me movilizó. Lo que pasó con Telma esa semana yo estaba ensayando todos los días estaba haciendo el programa diario con Polino se tocaba el tema de Telma y yo estaba de conductora con Polino y no podía hablar y había algo que me pasaba en el cuerpo que temblaba, que tenía las manos frías Es como estoy... Que no podía... Pero era bravo ahí delante de todos, ¿eh? Y realmente no podía hablar del tema y en el corte me había puesto muy mal y el chato Prada vino a ver si estaba bien ¿Tu marido sabía? No, yo se lo conté después de ese día que me pasó todo esto en los especialistas del show y ahí me animé, le dije que tenía algo que le quería contar y bueno, y se lo pude contar a él y le dije, no sé qué va a pasar mañana cuando me toque bailar ¿Y qué edad tenía, Mary? 11 años 11 Ah, dijiste antes Y yo la verdad es que... Es como... Yo soy muy sincera y me considero auténtica y se me nota mucho cuando me pasa algo entonces realmente yo me sentía muy movilizada con todo lo que me pasaba dentro del cuerpo y bailar el show match ya de por sí es una exposición enorme y donde te da nervios y yo había ensayado esos dos días con Facu Macei y con Carlita Lanzi que era la coach y yo estaba totalmente ida y desconcentrada y estábamos en instancias finales del bailando y cuando bailé bailé me dan la devolución y parte de la devolución era eso no sé, estás como ida y Facu ahí empezó a hablar bien de mí de lo que yo me esforzaba por el baile y con mi hija y qué sé yo y yo ahí lo miré a meme y fue como si le hubiese pedido permiso a él para hablar y es muy loco eso, ¿no? La culpa que uno siente y la vergüenza que tiene que pedir permiso para contar algo así y me pasó contarlo en ese momento sentí la responsabilidad enorme de todas esas chicas y mujeres y hombres que me estaban mirando ¿Vos lo hablaste con tus padres? Lo hablé después de eso o sea, yo lo conté ahí yo no lo había hablado antes y eso fue muy fuerte también porque en ese momento por ahí como dice Graciela mucha gente te juzga por y cómo lo contaste ahí y cómo me pasó de esa manera me pasó me pasó así no sé, no puedo explicar por qué lo conté y no se lo conté antes a mis papás también a partir de Telma ¿Te dio vergüenza? ¿Te dio vergüenza? ¿Te dio vergüenza contarlo? En el momento fue tan fuerte lo que pasó vinieron en ese momento todas las mujeres del jurado y todas las chicas a abrazarme y fue como un abrazo a mí me da la sensación de que muy conmovedor fue muy conmovedor a mí me da la sensación de que hay muchas mujeres que que pasaron por lo mismo y no lo cuentan pero muchas de verdad o sea, yo recibí infinidad de mensajes de gente del ambiente y normal de que no son del ambiente que no trabajan en el medio y más allá de eso yo siento que a veces hablo con mujeres del tema y estoy segura que a esa mujer le pasó algo en algún momento siento que fue un tema muy tabú de muchos años en gente grande y que estoy segura que pasamos muchas por una situación así así que nada la verdad es que y muchos también tenemos que darnos cuenta hoy con todo lo que pasa también es un momento como para lo que nos están viendo que estén atentos y que recurran a los expertos desde luego a los psicólogos, psicólogas a los pediatras que tomen el apoyo y se apoyen en aquellos que saben en aquellos que pueden dar una mano vos estuviste años lidiando con esto y yendo a un psicólogo hoy lo que me decían es que los psicopedagogos están mucho más formados entonces cuando un niño chiquito llega con este tipo de conductas se supone que en algún lado y se empieza a investigar se escucha más a los mismos hoy sí, sí sí